Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Imaginábamos que por la hora del evento íbamos a tener más público Zoom y tal cual que público presencial. Esta es una hora más Zoom que hora presencial física. Y entre los muchos temas que el Departamento de Ciencias Sociales debe hace muchos años viene poniendo como bandera, dándole importancia, haciendo llamar la atención sobre esto, está la cuestión de los derechos de todos los animales. O sea, los derechos de nuestra especie como animales humanos y los derechos de las demás especies animales. Uno piensa que este es un comentario, digamos así, moderno o muy actual o una cosa así. Y no puede haber algo más equivocado, porque ya Ulpiano, el jurista romano que vivió más o menos durante la época de Marta Aurelio, durante la época de Cómodo, ya Ulpiano hablaba de la enseñanza común que la naturaleza ha dado a todos los animales. No solo al ser humano, sino también a los que era animalia, a los demás animales. Tanto a entender que existe la unidad jurídica con los demás animales. Siempre me impresionó esto en Ulpiano, porque los antiguos romanos no conocieron a los grandes indios. Y siempre me impresionó. Pero en mis investigaciones he encontrado fundamentalmente dos animales no humanos que aparecen en los que aparecen en un sentido de aproximación o de identificación con el ser humano en la cultura europea y en la cultura en general del Mediterráneo. Los lobos y los delfines. Y hay una enorme cantidad de historias, en la mitología, en las tradiciones antiguas de estos pueblos que hacen referencia al vínculo y a la comunidad que existe entre la cultura de los delfines y la cultura de los lobos. Realmente esto es algo que tendríamos que destacar más. La profesora que se ha venido encargando muy especialmente de todo esto en la facultad es la doctora María de las Victorias Vicky González Silván. Vicky, además de haber iniciado los cursos específicamente dedicados al derecho de los animales no humanos, ha trabajado en publicaciones, ahora lanza la primera revista sobre este tema que, por cierto, pronto calculo que estaremos dándole la bienvenida y se ocupa permanentemente de acercarnos a personas brillantes que están trabajando dentro y fuera de Latinoamérica y de la República Argentina sobre estas cuestiones. Por otra parte, hace tiempo que venimos insistiendo en algo que ya no es una novedad, que lleva largamente más de 100 años, que es el estudio en las facultades de Derecho de la relación que existe entre la literatura y el derecho. Por eso es que muchas veces hemos presentado libros que son novelas o cuentos o poesías. Y en este caso, Vicky ha invitado a Agustina Basterrica que ha escrito una novela que estoy muy ansioso de leer que se llama Calaver Exquisito. Y que por lo que he leído, parece que es bastante, bastante interesante y original el planteo de Agustina en este trabajo literario. Yo tengo muchas ganas de leerlo, pero también tengo ganas de que lo lleven al cine, porque me parece que debe dar, no sé si ya lo están pensando en lo que llevamos al cine, pero debe dar muy bien para una película. Yo, como soy fanático del cine, enseguida me imaginé, podría leer el libro, me imaginé que el tema va a dar para una película o una miniserie. Y bueno, habrá que verlo. Lo cierto es que hoy Vicky va a conversar con Agustina. Y luego, eventualmente, con todas nosotras, con la gente que está allí, con la gente que está acá. Así que le doy la bienvenida a Agustina y a Vicky. Y le paso la palabra a Vicky y dejo a todos y a todas con nuestras dos brillantes expositoras del día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, gracias Ricardo, como siempre, por la generosidad de aceptar cada propuesta que uno hace. Gracias por tener esa locura tan genial de los genios, de esa genialidad de los genios. Está ahí el borde de esa locura. Voy a contar algo para que sepan. Agustina Vázquez Rica es argentina. Tiene un montón de premios, hasta que 2004 viene teniendo premios. Sin embargo, el premio Clarín se lo da por este libro, Cadáver Exquisito. A mí me lo recomendó alguien de los medios de televisión, a raíz de contarles qué hacía yo en Derecho Animal. Y por eso el título de esta convocatoria es, cuando no podamos ser especistas. Ricardo, te quiero decir que esto, Agustina, está dedicado para vos. Así que, el dejo. Ah, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí. Ahora no, ahora sí. Ahora no, ahora sí. Ahora no, pero ya mismo me pongo a leerlo. Entonces, un poco la idea es hacer, entre todos, una serie de preguntas y que nos vaya introduciendo en este mundo. Yo no quiero spolear la novela, pero realmente es, y se lo dije a Agustina, es terriblemente descriptiva. Cuando uno siente, miren que estoy corrobada para leer, uno siente que está en la escena, pero no como uno de los personajes, sino como alguien que está viendo lo que está sucediendo, pero dentro de la novela. Eso se lo vi con muy pocos autores, o varios autores, algunos no de lengua castellana, y me ha parecido que eso que te transporte es maravilloso. Cuando no podemos ser especistas, ¿qué queremos decir con esta, Agustina? Cuando no hay más animales para poder comer, porque se acabaron. Entonces, ¿qué te llevó a generar esta distopía, a pensarla, a trabajarla, y a describir situaciones? Porque yo no creo que vos hayas visitado un matadero así. No. Pero lo que conozco lo describiste tal cual, ¿eh? Sí, bueno. Primero, quiero agradecer por la invitación, y gracias por estar acá, acá, prevencial y virtual. Y después sí, puedo contarlo con todo el argumento, si no hay cualidad. En la novela, el argumento sería, hay un supuesto virus, y la verdad es un supuesto, es muy importante, un supuesto virus que afecta a los animales, o los animales no humanos. Entonces, no se los pueden tomar más, y los matan. Y se empiezan a faenar humanos en frigoríficos. Y el protagonista de la novela, Marcos, que trabaja en un frigorífico de humanos, y empieza a hacer el recorrido de la carne. O sea, visita la cultiva, visita la cría de los humanos, y en luego de la cría de los humanos, le regala a una hembra para que faene, o para que críe, o sea, le regala una mujer desnuda, ¿sí? Como si me regalara un ternero. Y ahí empieza la novela. ¿Y cómo se me ocurrió? La novela está dedicada a mi hermano, Gonzalo de Estarica, que es chef, y él trabaja con un copia ránica, pero independientemente de ese, es una persona muy curiosa, que se la pasa leyendo yo, y leo realmente todo el tiempo. Bueno, pero leo más ficción, para ver ensayos también, poesía, bueno, es peor. Gonzalo leo cosas que por ejemplo, la otra vez estaba leyendo un libro, sobre cómo los impuestos afectan a la vida diaria, ¿sí? Me he contado ejemplos de que en algún momento en Rusia pusieron un impuesto a la lágrima, y los hombres que querían usar la lágrima, tenían que usar un cartel, pero el cabo me dice que sí, ¿sí? O un impuesto a las ventanas. Entonces, hay ciudades como yo, en un muro, donde hay casas con ventanas muy, muy chiquitas, y por el tema de los impuestos. Bueno, es un tipo muy curioso, en definitiva, y en su momento él estaba investigando sobre la pena de la imaginación consciente, que justamente tiene que haber con esto, ¿no? Con tener conciencia de que no es un malvonar que alimentarse, ¿sí? Y cuando no comes, no estás incorporando las medidas necesarias, pero sí cuento que alimentas. Y muchas enfermedades se evitarían si no salieran dados en la prueba de salud y comer. Y eso también tiene que ver con empezar a tener conciencia de dónde vienen los impuestos, cómo se producen, qué alimentos están adulterados, qué tienen pesticidas, ¿no? Qué tienen hormonas, etcétera, etcétera. Y también, bueno, cómo se produce la carne, ¿no? Qué pasa con todo eso. Entonces, yo empecé a hacer mi propia ventilación, y en ese proceso de formulario y continuo para ganarmos, dejé de comer carne. Y cuando yo hice, se me corrió un pelo, ¿no? Sobre todo, porque yo era nuestro país en Argentina, donde era sábado, lo que era muy pesado, y donde comíamos mucha carne. Y lo que yo hice fue, pasé por una camiseta, y lo que hice fueron cabras, o sea, dejaron de estar en bifes para ganarse en cada vez. Y lo que hice fue, la carne que comemos en Argentina, o en Tokio, o sea, cada país tiene su tradición, porque también tiene una buena navaja, que está la... En China hay un festival donde comen carlos y gatos, por ejemplo, y acá no se van a comer más cuerdas, como café de familia. Entonces, dije, tiene que ver con una cuestión de tradición, un coerente, puede haber un futuro cercano, o una cuestión de tradición, en la cual no jugamos de manera literal, ¿no? O sea, jugamos de manera simbólica, pero dejamos que esos cadáveres sean de animales humanos, no reales, no reales, no reales humanos. Entonces, ahí tenía la idea, ¿no? Pero no tenía la historia todavía. Entonces, hasta que se me ocurrió la historia, Marcos... Pero me están pidiendo que uses el otro micrófono. Ah, ok. Porque parece que rebota mucho. Ah, ok. ¿Me escucha mejor? No te lo acerques tanto a la voz. Ah, ok. Ahí. Ahí. No te he escuchado bien, no sé. Es necesario que use el micrófono, sí. Sí, a mí me conviene. Bueno, entonces... Perdón por interés. No, todo bien. Entonces, tenía la historia, pero no tenía la idea. Y hasta que se me ocurrió la idea de Marcos, digamos, y todo lo que pasa con la hembra que conté, estuve investigando durante seis meses. Y ahí fue cuando hice una investigación exhaustiva de cómo funcionan los frigoríficos. No fui un frigorífico porque no te dejan ir, si no sos, digamos, parte de la empresa, o yo no tenía los contactos necesarios para ir. Mi hermano era directivo de SENASA, por eso yo conocí los frigoríficos. Ok, bueno, te tendría que haber conocido. Bueno, no fui un frigorífico, pero sí hice una investigación exhaustiva. De todas maneras, nadie me dijo nada por ahora. Gente que trabajó en frigoríficos o que conoce la industria de la carne, leyeron la novela y me dijeron que es tal cual así, pero mi defensa, ya que estamos en la Facultad de Derecho, mi defensa, si alguien me dice, mirá, acá tenés un arroz, hubiese sido, no existen los frigoríficos, donde se pueden dar humanos. Con lo cual, digo, el sistema está por crearse eventualmente. Pero sí, como soy muy obsesiva y como me parece importante a la hora de escribir cualquier historia, el tema de la verosimilitud, que tiene que ver, no con la veracidad, podés estar escribiendo sobre vampiros o sobre elfos, pero la lógica de ese universo que creas tiene que ser verosimil. O sea, el lector lee esa historia y tiene que vivirla como real, tiene que creer eso que está sucediendo. Entonces, para eso me parecía importante que hubiese, digamos, mojones en la realidad, que estuviese basado en la realidad. Y por eso investigué tanto sobre los frigoríficos. Esa creación de la carne especial, ¿no? Esa carne de, digamos, como hoy diríamos, una carne de exportación para lo más sublime. ¿Cómo se vino a la idea? Porque aparte es muy duro porque es desde la cría pequeña, porque vamos a hablar que son crías. porque eso es lo que pasa con los humanos. Se desdoblan, ¿no? O sea, creen en la... Esos son carne, nosotros somos los humanos. ¿No? Es como que no... Es como que genera un especismo muy loco, porque aparte genera un especismo en tu propia especie. ¿No? Entonces digo, ¿cómo es ese trabajo de esa carne especial? ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Me parece muy interesante que manifestaste como carne de primera calidad, súper... ¿No? Sí. Me va a dar un porqué, Aguardo. Bueno, lo que pasa es que yo estoy creando una nueva matriz, ¿sí? Un nuevo paradigma que es comer carne humana es la nueva ley, digamos, ¿no? Y hay que naturalizar esa ley. Entonces, para crear esa matriz hay millones de variables, pero sin duda una de las variables es el miedo, y la otra también es crear una idea para generar esta brecha, digamos, ¿no? O esta grieta entre personas, ¿sí? Bueno, lo vemos claramente en el capitalismo, lo vemos claramente con el patriarcado. El lunes tuve que presentar una novela de una escritora argentina, Elsa Brúcaro, da clases en la UBA, en la carrera de letras, es una intelectual súper importante, y ella escribió esta novela que se llama El infierno prometido, donde trabaja con la trata de personas en los años 30, acá en Buenos Aires, y cómo traían mujeres engañadas desde Polonia y desde Francia para trabajar en la prostitución. Y muchas de ellas estaban esclavizadas, y digo, esto porque las trataban como si fuesen reces, ¿no? Como si fuesen parte de un ganado, porque inclusive hablaban los cafillos de paquetes de 17 kilos, que en realidad eran mujeres que tenían escondidas en los barcos, mujeres de 17 años, ¿sí? Y también las remataban, entonces, las que tenían menos dientes valían menos, las que eran virgenes valían, eran las más caras, las más jóvenes eran más caras que las más viejas, y así, básicamente como las vacas, ¿no? En la rural. Entonces, me pareció importante trasladar todo lo que le hacemos a los animales, ¿sí? A esta nueva especie, llamémosla, que sería el animal, el humano comestible, que no, nunca va a llegar a ser persona, ¿no? Que es un humano, pero nunca va a llegar a ser persona. Entonces, para eso tiene que haber una distancia, y la distancia la da el lenguaje, ¿no? Porque en esta novela, digamos, lo dicen las primeras páginas, no se puede hablar de cañonismo, el lenguaje está totalmente velado, porque el lenguaje encubre, ¿no? En nuestra realidad también el lenguaje encubre, usamos un montón de eufemismos para tapar horrores, digamos, ¿no? Entonces, el horror está, pero el horror no se nombra en la novela. Algo que me impresionó mucho de la novela, yo no quiero foliar, pero es que la novela da para hacerlo. Primero vamos a decir que va a ir a el cine, lo cual va a ser muy importante porque es una distopía de una autora argentina y que da mucho para el derecho animal. Entendamos algo, no podemos ser especistas, nos estamos comiendo entre nosotros pero no somos caníbales. Esta es la realidad que tiene la novela. Pero aparte de criar esta carne especial que son humanos para la alimentación y lo hacemos en un futuro, ¿no? También existe lo mismo. El pequeño es más sabroso y que se regala para comerse, ¿no? Es una escena de las cuales voy a decir que creo que es de las pocas que me dolió el estómago y tiene un final no lo voy a foliar pero tiene un final que es no pensado. Es un final de lo que no estamos... O sea, tienen que leer la novela. Esta es la realidad porque el final no es lo que ustedes van a pensar. Fuera de eso mi pregunta es ¿cómo también se te ocurrió el hecho de que hay como una censura a los vegetarianos en tu novela? O sea, es como que no hay opción. Tenés que ser comedor de carne especial. Vos no le das opción a que sean vegetarianos y que el 80% de la población sea vegetariana. ¿Cómo se te ocurre eso? O sea, digo, ¿por qué? Porque ahora son la realidad. Ayer fui a un evento muy importante y los vegetarianos que eran creo que tres tuvimos que perseguir a los camareros para que no vean una opción vegetariana literal perseguirlos porque no había. Entonces, digo, no prohibís al vegetariano hoy que esté, pero de alguna manera no le das opciones con lo cual es muy difícil a veces ser vegetariano en nuestro país. En otros países quizás no hay más opciones. Me pasó en un, hablé con una universidad en Estados Unidos por Zoom y una lectora me decía bueno, pero entonces no entiendo por qué nos convirtieron todos en vegetarianos y punto. Era como porque la humanidad no toma decisiones en bloque. ¿Por qué seguimos matando a mujeres? ¿Por qué asesinando a mujeres? ¿Por qué no dejan de asesinarla y punto? ¿Por qué existe la trata de personas y por qué no desaparece y punto? Porque bueno, hay millones de intereses y porque a veces el humano bueno, con estos claros oscuros toma las decisiones que podríamos pensar como bueno, más oscuras, ¿no? O más violentas. Sí, también hay una cosa como vos bien decís ¿por qué no se dice basta la trata de personas? ¿Por qué no decimos basta a lo que sería el exterminio animal y decimos de ahora en más? Porque sabemos que no es tan fácil, o sea, yo sería muy a favor, pero no es tan fácil, no, eso es una realidad. Hay algo más que me impresionó muchas cosas de la novela, pero hay algo más que me parece interesante, es la relación de la pareja de Marcos con su esposa, ¿no? Es una relación muy particular como que admiten una pareja abierta, una cosa así, ¿no? Lo que pasa es que ahí estarían poniendo ¿Hay preguntas? Hay que entender que el personaje de Marcos para las personas que ya les son una novela o si la van a leer es una persona que está completamente rota por dentro porque pasó algo muy tremendo a lo que se sabe más o menos al principio de la novela entonces ya ahí por sí está bastante su espíritu está roto, ¿no? Y no sé si tiene una pareja abierta con una mujer, están como separados, hay un distanciamiento, pero no puedo contar a nivel drama sirve para ver en Grecia esta hembra de un monstruo legal. Bueno, sirve para que vayan a leerlo. Las preguntas aplicaron... Tengo una primera pregunta acá de Oscar Augusto que dice Argentina es exportadora de carne y su gente se aprecian de comer carne muy buena, entonces ¿cómo le llega un libro así al lector argentino? Le lleno muy bien porque vamos a la séptima edición y voy a hablar a muchísimas escuelas, ya he hablado en 62 escuelas en... no solo en capital en distintas provincias porque lo que se consume, etc. En general la reacción de los lectores la puedo resumir con algo que me dijo mi editor Julieta O'Berman que es que es un libro que quema. Hay gente gente que lo lee y tiene náuseas literalmente, pesadillas que lo devolvieron las librerías, gente que lo leyó y dejó de comer carne, de hecho el fin de semana estuvo en Jailán Roca en la feria con Cecilia Gona que es una periodista que es una periodista cultural la recomiendo mucho que la sigan en su Instagram por qué leer ok también tiene en Spotify ella lee cuentos de clásicos y contemporáneos y son geniales entonces Ceci leyó mi novela hace varios años y dejó de comer carne porque leyó mi novela pero también tiene gente que la leyó después se comió un asado básicamente ahora si bien yo soy vegetariana no escribí la novela pensando quiero convertir a carnívoros en vegetarianos porque no creo en los fanatismos porque no me interesa la literatura que te instruye o que te dice lo que tenés que pensar o la literatura con un sesgo o no o la lista sino que lo que me interesa es la literatura que te hace pensar que te hace reflexionar o discutir etc y yo no me puedo meter a a juzgar me interesa digamos el proceso de otra persona pero sin duda en la novela está volcado todo lo que a mí me pasó y me pasa como vegetariana todas mis reflexiones de hecho hablando de derechos animales un libro que fue fundamental y que me ayudó a pensar en el final sobre todo la última frase del libro fue el libro de Mónica Cravenolini que es una filósofa argentina que da gracias en la uva que se llama Extraños animales y que ella habla de los derechos de los animales desde el punto de vista de la filosofía la segunda cosa está volcada en la novela pero a mí me interesa ir más allá ya no me interesó que ir un panfleto vegano ¿no? no, no, no todos totalmente nosotros tampoco consideramos que hay que hacer panfletos veganos sí que hay que dedicar para definir el antiespecismo y que todas las especies tienen los mismos derechos ¿se falta pregunta? Sí Melisa pregunta Agustina ¿podrías comentar qué entendés vos por especismo o por ser especista? Bueno es que creo que este lo resume bastante bien o sea como dice María Victoria o Vicky hay un documental que si tienen el estómago se los recogiendo mucho que se llama Terracios o en inglés es Earthlings que está en YouTube y que lo que dice ese documental para mí es básico que es que somos todos Terracios entonces para mí no tiene más valor un humano que una jirafa o que no sé un oso o que un árbol digamos todos estamos dentro de este planeta no tenemos otro para irnos todavía entonces el humano suele ponerse en un lugar de soberbia con respecto a las otras especies y yo creo de verdad que no solo que no somos más inteligentes porque estamos básicamente destruyendo el único planeta que tenemos sino que además no entendemos casi nada de la naturaleza o entendemos muy poco entonces bueno parto de esa base ¿no? de un valor ¿no? que es el mismo y digamos esa soberbia y esa crueldad que naturalizamos la atrasábamos no solo a los animales digamos no humanos sino a los animales humanos ¿sí? porque de nuevo si no tuviésemos naturalizadas esa crueldad no existirían extremos como las otras personas como la guerra como la constitución infantil el trabajo esclavo etcétera etcétera como máximos de crueldad y mínimos en el bullying y todas las cuestiones ¿no? diarias de violencias micro y macro violencias tenemos una pregunta gracias Agustina tenemos una pregunta ahora que formula Diego y Diego dice estoy de acuerdo en que la idea es que cada persona reflexione por sus propios medios y la novela invite a eso a ver que se me fue para arriba porque entró otro y la novela invite a eso mi pregunta es ¿no crees que lo que invita al veganismo es comenzar a ver a los animales como individuos sintientes y no como productos? sí totalmente yo la acabo reformerando tal cual es como verlos como bueno tarragios digo lo puedo resumir con esa palabra y ahora Andrea Andrea dice te felicito Agustina que lleves la cuestión animal a la obra literaria soy profe de letras y de filosofía trabajo siempre el concepto de animalidad con mis alumnos la otra edad sigo a Mónica también lo importante es crear conciencia no mandatos eso se hace desde la educación abrir puertas te pregunto si en la obra también aparece la oposición a la industria ovoláctea no específicamente no 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 me focalice en eso porque hay muchas cosas que quedaron afuera es una obra corta para hacer una distopía pero es un poco adrebe porque justamente cuando creas creo yo una matriz hay mucha información que no tiene que estar revelada y muchas fake news noticias falsas entonces es muy curioso como algunos o varios reseñadores y varios lectores y lectoras dan por hecho un virus lo dan por rapadero y el natural está posicionado ese virus pero ellos lo lo incorporaron y lo naturalizaron porque también la novela trabaja con esto con que vos como lector en algún momento empiezas a pensar ok ¿cómo sería vivir en este universo? ¿cómo sería probar con una carne humana? ¿me comerían o comería yo a alguien? entonces empiezan a naturalizar y eso tiene que ver con un trabajo de en los primeros capítulos no ahondar en profundidad en muchas temáticas y de hecho la novela tiene muchos silencios uno de los silencios por ejemplo es que es una novela escrita en tercera persona con el narrador que focaliza en Marcos que es el protagonista pero el narrador nunca lo nombra Marcos nunca dice Marcos entonces voy trabajando con también lo no dicho ¿no? justamente porque bueno esto cuando vos nombrás el horror permitís que suceda también ¿hay otra pregunta más? no lo que fundamentalmente están diciendo varios asistentes y varias asistentes es que quieren comprar el libro se compran las librerías se compran está medio agotado pero por mercado libre se consigue así es bueno a ver presentar un libro que está agotado eso viola los derechos humanos no lo que pasa es que en realidad salió hace poco la séptima edición pero bueno no sé la compra muy rápido gracias gracias a los no pero yo les digo que lo estuve buscando y en el interior del país sí es mucho más fácil pero si no por mercado libre lo conseguimos y es bastante accesible eso también lo digo con una realidad quiero una pregunta más el libro es apasionante realmente una pregunta más en una parte como que si bien los animales fueron a ser matados por el supuesto virus hay animales mi pregunta es esta no voy a julear no voy a julear no voy a julear es ¿habrá una segunda parte de cadáver exquisito? no 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 porque hubo muchas 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 propuestas para hacer filmar de hecho hoy me llevó una más de 50 no sé es una barbaridad para un libro y se va a hacer la serie entonces van a tomar como base la novela que la novela en sí puede ser o una película o una miniserie y van a extender la historia para todos lados ¿no? entonces bueno que trabajen los que están haciendo la serie yo estoy escribiendo otra novela ya bueno pero vos vas a supervisar cada cosa de esas en teoría sí pregunta Romina teniendo en cuenta que tu libro tuvo traducciones y ediciones afuera de Argentina ¿tuviste en cuenta al público y al mercado fuera de Argentina o de Latinoamérica al momento de escribir y construir el relato? no tampoco no ahora se trabaja en 23 idiomas digo 23 porque yo he tenido contratos pero en Irán ustedes que no estudian derecho que saben que va a ingresar no hay derecho de autor entonces me enteré de casualidad que bueno toman libros y los traducen en persa y listo pero hablar reclamando esa idea no es algo ¿no? es decir mejor pero me pareció como interesante enterarme de eso y que hayan elegido un libro como en un punto de su gran elogio no imposible imposible entonces en el único lector que pienso es en el que tengo en mi cabeza que es insoportable porque yo leo y lo 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 leo les voy a dar un ejemplo con un secreto hay una escena de sexo en la novela son tres páginas para escribir esa escena de sexo y para pensar una palabra que era cómo nombrar al miembro masculino si poner pene o qué palabra usar y no voy a decir otras palabras porque estamos en las facultades de derecho pero digo leí cinco libros cinco libros y lo digo para ver cómo hay muchos otros autores para nombrar al miembro masculino entonces la sierra de Andrés I si lo recomiendo es una novela muy cómica que es impresionante la sierra de Andrés I el traductor de Benesda Carmen de Alcoba en un abarcado Lolita de Navocó y el limonero real de Juan José Sáenz esos cinco libros para definir no usar la palabra de él ok entonces yo trabajo así así insoportable soy cuando escribo en ningún momento estoy pensando en el lector y en ventas y en qué va a pasar y si voy a ganar un premio o no de hecho esta novela la terminé diez días antes de presentarla del premio Clarín porque ni sabía que estaba en el premio me mandaron las bases y dije bueno la estoy terminando me pongo como objetivo terminarla y la presento bueno pensando que iba a ganar realmente ah no pero igual la seguir corrigiendo ¿no? porque me interesa la obra y la experiencia de lectura no los premios eventualmente que son geniales y también un montón de cuerpos pero un premio no garantiza tu valor ya sea bueno así que toda esta respuesta para decirte que no no bien son los lectores a la vez que alguna es la hora este no bueno yo diría si te parece y acerrarnos a lo que se llama preguntas porque yo no quiero yo no quiero hacer preguntas porque no leí el libro entonces me siento como que hacer preguntas y leer el libro es una majadería entonces cuando lea el libro hacemos otra presentación y ahí hago todas las preguntas que por me imagino que van a ser muchas me surgieron algunas reflexiones durante a ver si podemos hacer que nos capte a los tres no creo no creo no bueno que se yo nos acercamos más pero me quedé pensando en varias cosas porque en todo momento se habló aceptate vos en todo momento se habló del tema de especismo y de consumo de carne y todo eso si te acercas un poquito nos centramos ahí ahí entramos se habló del tema de especismo consumo de carne etcétera yo quiero ver si también encuentro alguna dimensión simbólica en el sentido de algo que mencionaste Agustina en un momento cuando dijiste en el fondo ya nos estamos comiendo desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo y cuando uno piensa en todas las guerras que hemos tenido en los últimos 100 años siento y algo para abarcar enterita la primera guerra mundial en las guerras que seguimos teniendo en este momento que en este momento están habiendo embarques de bombas atómicas en camino al frente que está abierto entre Rusia y Ucrania y están habiendo envíos de bombas atómicas por ambas partes y estamos teniendo a Corea del Norte lanzando misiles con capacidad de transporte de ojivas nucleares y estamos teniendo situaciones de gran peligro de una guerra grande con gran mortalidad y gran destrucción del ambiente la manera como la economía en general del mundo está faltando el respeto a gran parte de los seres humanos como hemos entronizado en general la tierra a la explotación más abierta y más libre en un contexto donde el capital manda y hace y deshace y no por cierto la dignidad ni siquiera del ser humano entonces me gustaría ver en el libro cuando lo leas si también hay una dimensión en el sentido de pensar bueno nos empezaremos a comer de una manera más digamos expresa porque de manera táxica hace rato que nos venimos comiendo me vino a la cabeza durante el rato que me divertí muchísimo y me encantó la exposición de ustedes me da un poco de miedo cuando lea el libro voy a tratar de no comer acerca de la lectura del libro pero igual yo no suelo cenar a la noche así que lo voy a leer a la noche pero luego sueño pero dos cosas me vinieron a la cabeza Soylent Green en el libro no le puse Soylent Green pero si le puse un título el título en español cambiado porque los personajes bueno no voy a espoilear pero son unos adolescentes que hablan que encontraron esa película en la deep web porque no está digamos disponible porque no claro pero es una referencia entonces la puse solapada claro en castellano acá en Argentina se dio cuando el futuro nos alcanza algo así se llamaba acá en Argentina cuando el futuro nos alcance no sé quién hace la traducción no sé porque Soylent era una mezcla de soja y lenteja pero ya viene a lo de Soylent ¿no? la película realmente de Charlton Heston un mejor trabajo de Charlton Heston en toda su carrera y lo otro que inmediatamente me vino es el recuerdo que cuando yo era joven nos dejó tan impactados e impactadas de los rugbyers uruguayos sí pero es distinto sí los rugbyers uruguayos perdón que me metas yo ahí los rugbyers uruguayos estaban en una situación de necesidad y comían muertos y no tenía opción acá vos estás criando pequeños adultos femeninas y aparte de irnos que son con crianza de alimentación especial con bellota claro los PGP que son primera generación pura que son los humanos que fueron criados sin ningún tipo de intervención entonces van creciendo naturalmente que esa es la carne más cara y después están los adulterados que crecen más rápido que es la carne más barata digamos es el fieldo y no fieldo claro hay que tener presente que en América en Brasil por ejemplo hubo criaderos en la época de la esclavitud hubo criaderos de seres humanos hubo criaderos de seres humanos dedicados a la esclavitud pero hubo específicamente criaderos de seres humanos o sea que la idea no es una idea totalmente descabellada de un punto de vista histórico no no de hecho me baso en situaciones reales digamos en el siglo XV en Europa a los epilépticos los médicos le decían que tomen agua de momia o sea agua que ponían la carne de los muertos en agua y se tenían que tomar esa agua remojada y también les decían que tenían que tomar la sangre de criminales violentos entonces iban a las ejecuciones de los criminales para que les den la sangre esto lo saqué de un ensayo que se llama Caliban y la bruja de Silvia Federici a mí me hacen así que estudia todo el tema de la quema de brujas y eso lo hice en ese ensayo por ejemplo no había canibalismo solo en América la América que ni siquiera que invadieron y que destruyeron sino que también los europeos civilizados entre muchas comillas también tenían actos rituales caníbales ¿no? Sí pero por eso yo quiero que quede bien claro una cosa es el estado de necesidad y entre el estado de necesidad cuando vos tenés el muerto ya la persona muerta controlada no tenés otra forma de sobrevivir porque estaban en los Andes congelados invierno no tenían forma eso es una cosa y nadie puede criticar eso acá es es proceso es decidido es una política de estado mundial en la cual decidís que tantos humanos van a ser dedicados o se establecerá que estos van a hacer la cría y alimentos del resto de los humanos y no solo eso le violó todos los derechos pero no te cuentes más cosas porque ya seguís un poquito más parece esos trailers esos trailers de un cine que decís pero para qué vi el trailer ahora ya no quiero a pesar de todo lo que dije gente tiene muchísimo más bueno entonces agradecemos muchísimo Agustina yo estoy desesperado por irme a leer el libro además aclaro una cosa los libros de tamaño amistoso son doblemente buenos porque son libros fáciles de leer fáciles de llevar es liviano es un libro que tiene un tamaño ideal un tamaño ideal que es un libro que lo puedes llevar en el equipaje y no te cobran exceso está buenísimo se puede llevar al médico para leerlo en la sala de espera se puede leer en el colectivo en el subterráneo y en muchos otros lugares en la espera en el banco etcétera a mí me encanta que los libros tengan este tipo de formato así fácil de leer y no esos mamotretos pesados que de vez en cuando igual ojo porque tengo amigos que me escribieron diciendo por tu culpa me pasé la parada del bondi me pasé la parada porque seguían leyendo algo positivo como muy muy indicativo si no se le perdieron el laburo eso si no te van a entrar a caniscos en cualquier momento gente vamos a comprar el libro vamos a leerlo y vamos a leer otros eventos luego y además esperamos tu participación en los encuentros que hacemos de ficción y derecho de literatura y derecho y demás la verdad que podríamos hacer un evento Vicky directamente con la idea de el cine y la literatura ahí hablábamos de Soylent Green y demás en relación con estas temáticas sería sería bastante interesante hay una película muy interesante que vi que se llama Raw en inglés que es crudo las chicas la vieron que es una vegetariana canidual es impresionante nada se las dejo entonces bueno nos vamos yendo pero es cuestión de armar el año que viene un evento con Agustina como invitada como Agustina si Agustina no se acepta la invitación igual son un montón en el Zoom somos menos acá pero ya tenemos salón lleno como lo sabemos hacer siempre desde el derecho a mi canal igual la gente que estuvo acá estuvo muy atenta o sea concretamente en este momento ¿cuántas son? 326 personas pero ustedes pueden no las ver pero te están matando la gente acá oiga déjenle el asiento no ve que la señora está embarazada por favor cuéntase que está parada por favor ya no se peleen por la silla así que a leer el libro y a seguir pensando muchas gracias Agustina gracias Vicky y seguimos adelante que tengan muy buenas tardes hasta luego listo Gracias.